Para vosotros, vamos a presentar ese tema que quiero dedicar a la banda que nos acompaña en este programa Un tema que hicimos allá en San Nicolás Cuatepec Recordando al Tremendísimo Magias y Publicidades Magias Le damos un gran saludo para mi compañero José, el Tremendísimo Junio El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ya hicimos cumbias colombianas, ya hicimos cumbias peruanas Cumbias colombianas ahora les toca el turno a una cumbia Una cuando cumbia Dicen para los cigarros y celas y botna Para el mando y su flota Ese Nicardino para siempre Siempre los grandes eventos Para la señora y el Sebraya Para la familia Braulio Siempre piensen de corazón Ese Tremendísimo Para el Tremendísimo Que baila perrón Se pone la mojita baladona de Padre Montes El más odiado, pero el más deseado Piedad de Cumbia Piedad de Cumbia Piedad de Cumbia Piedad de Cumbia Venga, bailamos hoy Esa noche el sonido de los alfados de B Ya está grabando, eh Un youtuber reciente ya Las cámaras del sonido de los alfados de B Esa noche Venga el día te conozco Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga bonita la cumbia Venga la cumbia Esa noche el sonido de los alfados de B Esa noche el sonido de los alfados de B Para la banda presente ya Vamos a bailar El más odiado, pero el más deseado Venga el día te conozco Mira que sabroso Mira que sabroso Saludos para el semiche Es el 11 Para José Luis de Arancel Es el Cromi El Barro del Verde Dos millones Ya nos acompañan buenas noches Son y de los alfados de B ¿Quién nos acompaña? Para banda Para el Wich en Pisa Mato Frita En Tico, Chirra y Chiquis Es el Món de Brani y Dani El más odiado, pero el más deseado Vivir esta tibia Ya nos acompañan los locos, los locos Esa noche El Ecuador, el Ecuador Y la Barbie Son y de los alfados de B ¿Quién nos acompañan ya? Venga con sabor Venga bonita la rola Esta noche Dale sabroso papá ¡Oye! Mira que sabor Mira que sabor Saludos para el FMI De parte de Willy De Villa y Teodoro Esa noche Saludos Vamos a bailar El más odiado, pero el más deseado Vivir esta tibia ¿Cuál que estamos haciendo en la rumba? Esa noche Este programa dice En el pueblo que conocí Mira que sabor Mira que sabor En la esquina Te conquiste toda la noche Saludos para el R4 Quítense compañía Esa R4 ya Esa noche El Ecuador, el Ecuador El Ecuador Mira que sabor Saludos para el R4 ¡Oye! 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 En el pueblo que conocí En el pueblo que conocí Venga el sabor Estamos en San Lucas Si me encanta La Maca de Zampagarrero Mi compañero Mi compañero Mi compañero Mi compañero ¡Oye! El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Ya nos acompaña el Rey David Mi compañero Mi compañero Esa noche Con sonido Con sonido Te ve Con sonido Más odiado Pero el más deseado En el pueblo que conseguí En el esquino Te conquiste Toda la noche Te cantaré Venga conmás De esa voz El Ecuador Mira que chile rola ya ¡Ajá! ¡Ajá! El Ecuador El Ecuador El Ecuador Estamos en Lapa 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 Esa noche Para la sala Mi canal El Conejo Viene Se acompaña El Conejo ¡Ajá! 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 ¡Venga Ritmo Sabe! ¡Venga Ritmo Sabe! ¡Esa noche! El más deseado Pero el más deseado Y fiesta De cuna Y fiesta De cuna Y de cuantos deportivos Santiago Invita primero de noviembre No falten Habrá grandes sorpresas Los esperamos ¡Saludos para los 18! Esa noche presente ya Esos bandos locos ¡Sí! ¡Ajá! ¡Carica Rola! ¡Sí! Esa noche Tremendísimos Sones Que nos acompaña En ese programa El más odiado Pero el más deseado Vivir